No, 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 no. que lo sabe que se ve mejor en otra pantalla me dijo que la isla roja hay una ayuda una alambra ya da bien no hay una alambra pero si pero no se porque se ve como 3 veces estamos grabando estamos grabando un video me llamo ahora vamos a ver lo mando es la capea y 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 que fue y 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